No lo sabes, pero lo quieres Ando solo caminando por esa esquina Vi un par de machos, ellos me quieren Ellos me quieren, pero que va Yo no me engancho Tienes que obedecer Pronto va a oscurecer Mira que me porto bien No quiero yo ver la muerte No lo sabes, no lo sabes Pero lo quieres, pero lo quieres Llegaste tarde Llegaste tarde Dime que te temes Dime que te temes Ando solo caminando Con la luna como lobos cantando Canciones que me recuerdan A la traición de tu perfume Ya no mires pa' atrás Aquí no vale nada En la oscuridad Me volví alguien más Ahora voy a ganar Mi libertad Mi libertad De tus recuerdos No soy prisionero Aún no lo sabes Aún no lo sabes Aún no lo sabes Aún no lo sabes Pero lo quieres Pero lo quieres Llegaste tarde, llegaste tarde, dime te atreves, dime te atreves Me desencatenó, hoy yo me suelto, mi eroguenteanlo, el encanto ya no lo siento Migo pa' adentro, hielo en mi pecho, ya no te siento, por ti no muero